La vida cotidiana Algunas cosas con las relaciones que he tenido, con amigos, con todo lo que nos pasa a todos, todos los días. Y claro, hoy tengo dos cosas muy interesantes. El título de hoy es Estados alterados de publicidad, dos puntos, querido logaritmo de YouTube. Es como una conversación que voy a tener, que la quiero hacer pública con vosotros, acerca de que la gente se me encabrona. Bueno, conmigo no, porque me lo cuentan a mí, pero se encabrona bien además con la publicidad que aparece en algunos vídeos. Así que quiero explicar algunas cosas. Pero antes de eso, la anécdota que quería contar era que, fijaros en el viaje este, de vuelta, de San Francisco a Alicante, en el avión estaba hablando con una chica americana, que es profesora de acupuntura, muy simpática, y nada, a los diez minutos de la conversación, esto debe ser muy americano, y me dijo, ¿estás jubilado? Y yo dije, como ya conozco un poco el percal de Estados Unidos, dije, hostia. Pero hice una lectura, ahí como una triple lectura de esas cosas que nos pasan. Primero dije, no me jodas que la tía esta me ve mayor. Y dije, bueno, el ego no, ya sabéis. Dije, no puede ser, no puede ser, pero si me cuido, estoy moreno, hago ejercicio, y yo parezco más joven de lo que soy. Esas cosas, esas cosas que son anticanal que he escondido aquí, pero bueno, estas cosas nos pasan, a mí me pasan. Digo, ¿será posible la flaca esta que me está diciendo que se esté jubilado? Luego hice otra lectura, que es muy gringa, porque sabéis que en Gringolandia te suelen preguntar enseguida, a los dos minutos, ¿y qué haces? ¿Y es que vives? Que básicamente es una pregunta, ¿tienes billetes? Es así. Y es así también como lo tomamos con alegría, yo me lo tomo con alegría. Entonces me llamó la atención, entonces la azafata vino porque estábamos de pie hablando, y me dijo, por favor, que la gente quiere dormir. Entonces le dije a la azafata, ¿pero de verdad que la gente quiere dormir? Y la azafata me miró y me dijo, sí, querido, la gente quiere dormir. Y digo, ah, vale, entonces nada, me vuelvo al sitio. Total, que a la vuelta volvimos a coincidir en el avión, en otro paseo de esos así, y le dije, escúchame, que me queda pensando una cosa, o sea, esta pregunta que me has hecho es que lo mejor es ir por delante con las cosas. ¿La has hecho porque me ves viejo? Y claro, se quedó un poco como chocada. Lo mejor entre las preguntas así, medio raras, o que no acabas de entender, es preguntar si tienes dudas. Bueno, al final acabamos hablando de acupuntura. Eso como anécdota una de un viaje. Y ahora vamos al tema, porque el tema es interesante. Entonces he dicho, ¿qué hago? Hago un mantra de YouTube, me pongo a meditar y a visualizar a YouTube, diciendo, por favor, YouTube, no solo la abundancia, sino, por favor, a YouTube me refiero al logaritmo, YouTube, concéntrate, logaritmo, tú que eres tan listo, I'm Lord y Gloria Divina de la inteligencia supersónica que tenemos en el mundo, este que estamos todos empanados, por favor, es posible que cuando pongas publicidad en mis vídeos y sea en vídeo de meditación o de Carl Jung, por ejemplo, el libro rojo tan trascendental, en lugar de poner un anuncio de publicidad de Santorini, claro, yo entiendo, yo entiendo lo que puede pasar, porque es que es chocante, en lugar de poner un anuncio de publicidad de Santorini, cuando estoy hablando del libro rojo de Carl Jung, ¿por qué no pones un anuncio compra estampitas de los dibujos de Carl Jung? Porque claro, es que la gente se cabrea, se cabrea con razón. Antes de seguir, quiero contar algunas cosas que seguro muchos sabéis y otros no sabéis. El canal que tengo es un canal normal, pero el canal normal yo lo he dado de alta en el Creative Studio. ¿Qué significa eso? Que tú, a partir de cierto número de horas de visualizaciones y números de usuarios suscritos, YouTube te permite darte de alta, que es un proceso un poquito larguito, que puede durar dos o tres semanas, para poder tener más herramientas para contar historias, que es lo que hago, y a la vez poder monetizar. Sí, monetizar. Monetizar significa, os lo voy a explicar porque alguno no lo entiende, es cobrar por tu trabajo. Entonces, aquí es importante, importante entender algunas cosas. ¿Eres satanás, cabrón, jodido, molesto, por querer monetizar tu canal de YouTube al contar historias a través, iba a decir de la felicidad, a través de la publicidad? Respuesta mía, no. ¿Hay personas en la vida que piensan que eso es injusto, que eso es maligno, que eso molesta y que eso no puede ser? Sí. ¿Me importa algo esto? No. Vamos a ir un poquito más allá. Dentro de los tipos de publicidad que hay, yo, Vicente Corona, el autor de este vídeo, diarios, tiene opciones. Hay una opción que no es opción, es decir, que Will te va a poner publicidad. Ahí yo no pinto nada. La siguiente opción se llama anuncios saltables. Anuncios saltables significa lo siguiente, en los teléfonos sale publicidad que puede ser que yo no controlo, que es mi amigo al que le estoy rezando logaritmo de YouTube para que por favor no le ponga Santorini a Jung o me ponga cómprate un bolso de Vogue cuando está meditando una cosa del silencio que pueden durar, puede ser una secuencia de uno o dos, es que tampoco lo sé y que acaban. Y en los, en ciertos ordenadores si te sale esa publicidad saltable, le das al botocito y te la saltas. Y hay otros que son no saltables, es decir, que te pueden someter a ti y a mí y a todos, yo también soy usuario de YouTube y os cuento que veo muchos vídeos y me los mamo y a veces también me cabreo, pues me digo, ay, es que esto es un poco pesado porque esto es, sí, 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 si tú eso lo entiendo perfectamente, que son no saltables. Yo al principio del canal le ponía a todos. ¿Por qué? Porque quería monetizar, así de claro. Error, claro, que error, pero estaba aprendiendo. Es que más, no me quiero ni justificar, sí, estaba aprendiendo. Y alguien, alguien no, algunos usuarios que ya eran miembros me dijeron, querido, es que si estás haciendo un vídeo de meditación, por ejemplo, una meditación y nos pones publicidad de esto, nos corta el rollo. Y yo dije, ay, tate, es que el ego ha mandado más que la verdad. Y dije, pues vaya gemito que soy, pues sí. Y me di cuenta, gracias a los cómpis de aquí, me dijeron, Vicente, es que esto no, no es que no está bien, porque no es que sea malo o bueno, es que si estamos meditando una cosa y de repente aparece otra vez Santorini o comparte un Lollipop o lo que tú quieras, pues te saca. Y efectivamente me di cuenta y dije, pues vaya, vaya cagada, ¿no? Entonces, a partir de entonces, llevo he hecho ya 870 vídeos, más o menos, con lo cual, pues hay vídeos que han de antes que tienen el componente ese de publicidad, algunos los he quitado, los he corregido y los de hace ya unos meses solo tienen un tipo de publicidad o dos, mejor dicho. Cuando no son temas de meditación, no pongo publicidad, lo dejo a que YouTube ponga lo que le dé la gana y son vídeos o publicidad que no suena, que salen abajo y ya está en los que son de meditación. Y en los otros pongo saltables. Esto, para que entendáis todo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo sé que todos estamos, yo el primero, yo le rezo a Bá. Yo, además de rezar y meditar, yo le estoy rezando a YouTube porque como es muy listo el logaritmo y lo cambian cada dos por tres, le estoy diciendo, rezo, hago un ejercicio cuántico de decirle, por favor, entiende la complejidad de cada uno de nosotros que somos muy complejos y ayúdanos sobre todo a ponernos no solamente anuncios y publicidad relativa a lo que estoy contando, yo o quien sea, sino, además, personalízalo. ¿Cómo? Entonces, en esas conversaciones que tengo meditativas con el logaritmo de YouTube, le digo, además de eso, logaritmo, personalízalo. Y entonces el logaritmo me dice, creo que te entiendo. Digo, claro que me entiendes. Lo que le estoy diciendo es que como sabes tanto de nosotros, de cada uno de nosotros, no solamente des la publicidad relativa al tema, sino que aprende de cada uno, por ejemplo, aprende de Vicente, aprende de María, aprende de Carlos, de Luis, de Victoria, de quien te dé la gana, que tú ya sabes lo que te gusta, porque como sabes mucha información de nosotros, y dale el anuncio que no le guste. Perdón, que no le guste, se me ha ido la olla. Que le guste, ya que vas a poner publicidad que le guste. Y además de que le guste consigue logaritmo de YouTube al que te rezo como un mantra, darse o darle el anuncio querido logaritmo de YouTube a esa persona, a mí, a quien sea, en el momento adecuado. Es decir, si esa persona cree que el anuncio debe de estar en el minuto dos, dáselo en el minuto dos y dale lo que quiere. No te vayas, no te equivoques, porque además es muy inteligente el logaritmo de YouTube. Entonces, yo se lo pido. Dicho esto, también tengo que decir, primera, que estoy tremendamente agradecido a todos los que estáis aquí. El canal, si tengo algo de lo que me siento muy orgulloso, es que es un canal súper limpio. Y que no digo súper limpio, prefiero limpio de basura, limpio de toxicidad. está lleno y plagado de dudas, de preguntas que tenemos todos. Yo tengo muchísimas dudas y preguntas. Está lleno de comentarios sanos, está lleno, no hay nada tóxico, nada. Y yo sé de lo que hablo, porque he tenido, cuando era fotógrafo, Instagram, Facebook, Twitter, y lo que os dé la gana, cuando hacía fotografía y ponía fotografías de lo que hacía, y os aseguro que entiendo lo que es la toxicidad. Entonces, estoy muy orgulloso de eso, estoy contento de eso, estoy contento de que cada vez la gente que vamos sumando con dudas, con criterios distintos, con cosas que no nos gustan distintas, yo no estoy esperando ni espero agradar a todo el mundo porque no es mi misión, igual que vosotros espero que hagáis lo mismo. O sea, aquí lo que hacemos es compartir y sí, compartir de manera generosa. Vosotros, ¿por qué escucháis? Y yo, ¿por qué hablo? Y en eso vamos a tener contradicciones benditan seas, opiniones diversas, distintas, miríadas, benditas sean. Ahora, otra cosa, otra cosa bien distinta es que a la gente se le vaya la pelota. del tipo, ¿me importa un pepino lo que cuentas? Bueno, pues me parece que te importa bastante porque te acabas de alterar. Por eso este canal tiene esas cosas que podemos ir y volver. Me molesta el anuncio de Santorini con yo y claro que sí, a ver, a mí también me gustaría, por ejemplo, sentarme en mi casita y decir, a ver, ¿qué tengo hoy gratis? ¿Sí? ¿Qué tengo hoy gratis? Que me dé placer y además de gratis que no me toquen los huevos. Por ejemplo, ¿no? Porque además de que quiero que sea gratis, porque es gratis, quiero que no me toquen los huevos porque si encima que es gratis y me toquen los huevos, pues voy a reclamar. Voy a poner un servicio cliente de vídeos gratis de YouTube al logaritmo y digo, oye, tío. Entonces, un poquito, yo entiendo, a mí esto también me ha pasado alguna vez, muchas, un poquito de, a ver si respiramos, ¿no? Todos tenemos la libertad de decir, no lo veo, lo veo, lo que sea, y todos tenemos la libertad, yo, de decir lo que estoy contando y vosotros de contarme todo lo que se puede mejorar. Que tengo mucho que mejorar, muchísimo que mejorar, pero hay cosas que no dependen de mí. Y efectivamente tengo un canal que sí quiero monetizar, que sí voy a monetizar y que sí estoy monetizando. Y que sí que quiero que se vaya bien arriba. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque me gusta y porque también tengo derecho, como todo el mundo, a vivir de lo que me gusta y resulta que esto me gusta mucho. Y encima resulta que no es tóxico. ¿Para quién? Para mí. Y resulta que toda la gente que estamos aquí somos gente que nos cuestionamos un montón de cosas, que nos pasa por la vida por un montón de cosas, más las que nos faltan por pasar y que estamos llegando a un punto de entendernos y respetarnos en todos los lugares. Pero es que incluso hasta cuando uno paga por una cosa, cuando uno paga por una cosa, lo que no entendemos muchas veces y a mí me ha pasado también porque está en ese lugar impertinente, es que tú te crees o yo me creo con el derecho de porque he pagado decir la barbaridad es que me dé la gana porque he pagado. No, perdona. La educación, la buena energía, la buena onda, existe, pagues o no pagues. Pagues o no pagues porque si no lo que te pasa es que tienes que revisar. Como yo me reviso, algo me va a pasar. Hoy he pagado con esta persona el pato de mi frustración porque, oye, ético, que ni pagando, ni pagando, queridos, y me lo diga a mí mismo, tienes derecho tú y nadie a ponerte borde, bordar, lo que tú quieras. ni pagando. Y si no te gusta, lárgate. Es muy sencillo. O propon cosas como propone mucha gente aquí. ¿Me importa un carajo Estados Unidos? Vale, pues oye, fantástico, tío, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, genial, pues vale, me quiero que te diga. A mí me encantan las cookies de Estados Unidos, por ejemplo. Ahora que estoy en España en mi casa, estas cookies no están. ¿Qué tengo para sustituir la cookie de Estados Unidos? Esto yo, para soltar un poquito el temita porque estoy un poco dicho así como, ay, que me falta un suspirito. Pues mira, hay dos opciones. Una, me han traído unos alfajores argentinos que me gustan muchísimo. No son los clásicos, son otros que están buenísimos de madre plata, pero claro, hay nueve, entonces necesito más. ¿Con qué la sustituyo? Un pincho de tortilla de patata que tengo en un pueblito que está aquí al lado de mi casa que me voy en bicicleta, media hora, cuarenta minutos, solamente para comprarme el pincho de tortilla y eso me alegra el día. Me alegra el día. Y me alegra el día cuando voy y me tomo el pincho de tortilla y aquí me pasa el mensaje y pago por el pincho de tortilla de ese señor que lo acabo de hacer, que está levantada a las siete de la mañana a hacer el pincho de tortilla, que está recién calentita, que llego, le veo la cara, me da una alegría que ni te cuento porque ya voy motivado a comer el pincho de tortilla y me tomo el pincho de tortilla en un café y pago dos euros. No como un palo alto, pagaba por la cookie cinco pavos, pero me da igual, estaba buenísima. Y también me alegro cuando voy a un sitio y me invitan a algo y no pago y encima ¿qué me invitan? Lo que no hago es decir, ya, pero es que esto está malo. A ver, campeón, campeones, logaritmo de Google, te lo pido a ti. Querido logaritmo de Google, voy a meditar un poquito más, con más insistencia, pero soltando, sin apego. Y te pido, por favor, tú que puedes y que tienes el factor psicológico del ser humano controlado ya, que nos ayudes a tener estados de conciencia no alterados, o si son alterados que sean alterados para bien. Y que, por favor, te pido que no se te ocurra más volver a poner un anuncio de Santorini, que por cierto es una isla buenísima, me encanta, preciosa, cuando alguien esté escuchando el libro rojo de Jung o lo que cuenta Jung. porque lo que provocas, querido logaritmo de YouTube, son varias cosas. Yo creo que explicándose lo así el logaritmo, y como a ellos también les gusta mucho la pasta, lo van a entender. Primera, provocas que esa persona que está escuchando se cabree. Segundo, provocas que esa persona que está escuchando se cabree con el que ha contado la historia. Y tercera, esa persona que se ha cabreado con el que ha contado la historia y con la publicidad de YouTube, lo que puede hacer es que se vaya. Yo, por mi parte, esto es como hablar con el confesor, querido, voy a mejorar un poquito más para no ser invasivo inconscientemente. Es decir, si puedo quitar publicidad, la voy a quitar para cosas relevantes como pueden ser las meditaciones. Porque sí, a todos nos gusta que nos den. A mí también me gusta mucho que me den. Que me den bien, no que me den por el saco. Estoy también aquí aprendiendo a que me puedan dar por el saco no solamente aquí, sino en mi vida diaria y que no me afecte. Y seguir haciendo lo que quiero. Y seguir haciendo lo que quiero con amor. Y seguir haciendo lo que quiero con alegría. Y seguir haciendo lo que quiero con ilusión. Y con simpatía. Y con humor. Y eso es lo que yo he recibido desde que he empezado este canal. Gracias a vosotros. Siempre hay algún discola, discola que se me escapa. Que me dé igual. Entonces, pues tengo que contar unas cositas como son las que estoy contando ahora para que todos nos entendamos un poquito y veáis que voy de cara. Repito, tengo un canal Creative Studio de YouTube. Sí. Está hecho para monetizar. Es decir, para ganar dinero. Sí. Los que ven mis vídeos no pagan. Sí. Excepto los que están suscritos al canal YouTube. ¿Quién paga? YouTube. ¿Y paga por qué? Por publicidad. Perdón. Por usuarios, por número de horas. Sí. Voy a mejorar el uso de la publicidad en todo lo que pueda. Sí. ¿Para qué? ¿Para que no haya interrupciones? Sí. ¿Que en el futuro yo puedo elegir los anuncios que quiero poner? Lo haré. Sí. ¿Para qué? Para que todos estemos tranquilos porque aquí lo que venimos es a pasarlo bien. y si resulta que una tontería de un... una publicidad te toca los huevos, amigo, amiga, pues háztelo mirar. Así de claro. O tómate una cañita. Está bien. Tienes todo tu derecho, pero vamos, no para que lo diga yo porque lo tienes de manera el reino de Dios está en ti de hacer lo que te dé la gana y de decir lo que te dé la gana. Y yo tengo todo mi derecho si me molesta. Porque no he procesado la molestia que me has contado o te has pasado de mambo. Borrar tus comentarios y punto y final. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos en un canal donde se entra con libre albedrío y se sale. Y sí, hay cosas que hay puestas ahí con las que yo no estoy de acuerdo, pero no las borro, pero también las puedo borrar. Y si no te gusta, no estés. Es tan sencillo como eso. Y recuerda, ni gratis ni pagando tenemos el derecho que claro, ella como según cada uno se lo tome de exigir. Así que, bueno, queridos, estas no son las palabras de un jubilado, aunque la señorita, la chiquita de acupuntura me preguntó si era jubilado. y tampoco son las palabras de un cabreado, aunque no haya aparecido por un segundo. Son las palabras de alguien que da las gracias todos los días por la gente que existe, por la gente que me rodea, por las cosas que como, por la suerte de tener la familia que tengo, los amigos que tengo, por la suerte de tener 5.070 personas humanas en este canal que compartimos un montón de cosas y que estamos dispuestas a cambiar nuestra vida, a mirarnos con amor, a mirarnos con humor y a decirnos también las cosas que no nos gustan. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Seguimos mañana con la vibración cuántica del día. Esperemos que el logaritmo de YouTube se acuerde y me saque el Santorini del libro rojo de You. Hasta mañana. ¡Gracias!